Don Pedro, estamos aquí en la locación de lo que es el concierto de Acción de Gracias con la señora María del Consuelo. Así es que háblanos un poquito sobre lo que representa este evento, Don Pedro. Bueno, para mí es muy, muy importante y más en esta ciudad tan hermosa que es Pomona, que fue donde en el 2001 precisamente yo recibí mi ciudadanía. Aquí en el... en este lugar grande que hacen. Sí, ahead of it. ¿Cómo se llama? Surplex. Surplex. Ahí recibimos todos, muchísimos, muchísimos de nosotros mexicanos, recibimos la ciudadanía ahí. Yo la recibí en el 2001 y me da un placer muy grande estar aquí con María en esta casa tan hermosa, en esta casa antigua, tan linda, que ahí la van a ver ustedes en el concierto de Acción de Gracias. Aquí es donde vamos a hacer el concierto precisamente y pues está, se encuentra la casa aquí en el 2000 qué? ¿La dirección se dice? Es... bueno, no me recuerdo exactamente la dirección. Pero platíquenos, platíquenos de la casa, el valor histórico que esta casa tiene. Ok, perfecto. La casa tiene más de 100 años aquí. Es una de las casas principales que hicieron aquí en Pomona, lo cual alrededor de esta casa había muchos naranjos, árboles cítricos y las personas, las últimas familias que han vivido aquí la han renovado, la han reservado para la historia de la ciudad. Ahora esta casa, usted la tiene disponible para las personas que deseen ya sea rentar un cuarto, rentar la casa completa, rentar el lugar para hacer algún evento, etcétera, etcétera. Claro que sí, la casa está dispuesta para cuartos por medio de Airbnb o al igual que también la casa entera o para videos, para photoshoots al igual o para eventos pequeños, muy íntimos y clásicos. Por ejemplo, don Pedro, alguna, un fin de semana romántico. Sí, sí, muy hermoso Luis, me imagino, porque mira, estamos aquí, haz de cuenta que estamos en el monte, está lleno de árboles afuera, es una hermosura y ahorita me comí una de las naranjas, que no supe si era naranja, lima o limón, porque yo creo que estaba, estaba mezclada ahí con otros árboles, pero muy sabrosa, quiero que sepas. Entonces yo creo que es una, bueno, cuando quieres pasar con tu pareja solos completamente y no nada más salir a comer y estar con ella platicando y viendo movies, pues a todo dar no variante. Claro que sí, algo muy romántico aquí, muy privado, nadie va a saber quién está aquí. ¿Con cuántas habitaciones? Tenemos cuatro habitaciones, dos regulares y un máster completo, lo cual el máster tiene una tina antigua, bellísima, que a todo el mundo les encanta. Eso. Luego, luego la imaginación vuela. Amplio estacionamiento, seguro, el área pues es muy segura también. La área es muy segura, la casa es muy privada, lo cual nomás centra a las personas que deben estar aquí en la casa, entonces Amplio parqueo al igual. En estos tiempos difíciles me imagino que hay un poco más de disponibilidad. Claro que sí. En su momento, cuando ya todo esté abierto, ¿con cuánto tiempo ustedes recomienda que aparten? Un mes, con un mes anticipo. Con un mes vigente, con un mes de anticipación vigente y luego, para que sepan la dirección, dos mil ochocientos cuarenta y cinco, town, avenida, aquí en Pomona. Perfecto. Vamos a poner como una idea, un ejemplo de lo que se puede hacer. Por ejemplo, ahorita usted mencionó de que el día de Acción de Gracias, vaya, porque es el concierto de Acción de Gracias, hay muchas familias que en esa fecha se reúnen, ¿no? Sí. Entonces, ¿sí le ha tocado entonces que rentan la casa para una familia? Claro que sí. Precisamente este mes tenemos una familia que la mamá vive cerca y ya hay una persona de mayor edad. Ellos vienen de otro estado, aquí cerca de Nevada, y se van a reunir aquí a tener la fiesta de Acción de Gracias. van a cocinar aquí en la cocina que tenemos, que es amplia, que se ha usado para clases también privadas, para los chefs, y la van a usar, y aquí se van a reunir ellos juntos íntimamente. Y, por ejemplo, una pregunta bien importante, yo creo que para todos los, la gente de negocios, y para toda la gente que está escuchando, para una familia completa de cuatro o cinco elementos, ¿en cuánto se renta la casa un fin de semana? Un fin de semana. Las recámaras cada, son tres recámaras por ochenta y cinco dólares cada, cada recámara por noche. ¿Por noche? Por noche, exactamente. Oh, perfecto. Sí, 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 por noche. Y se rentan las cuatro recámaras. Las cuatro recámaras, sí. Oh, perfecto. Ocho, dieciséis, trescientos, alrededor de cuatrocientos dólares. Cuatrocientos dólares por noche, claro. Sí, sí, sí. Y tienen completamente uso de toda la casa y la propiedad entera. Sale más barato que cualquier hotel, don Pedro, y es mucho más cómodo también. Sí, es mucho más cómodo, Luis. Sí, es mucho más cómodo, Luis. En primer lugar, la privacidad, Luis. Claro. Exactamente. Así es de que puedes traer aquí tu veinticuatro de cerveza, tu tequilita, y estar encerradito. Exactamente. Y no hay quien te moleste porque hay un corralón para que te pisteas, ahí te caes, y nadie te va a gustar. Ahí nadie va a avisar nada. ¿Hay algún número de teléfono? ¿Cómo es que lo pueden encontrar entonces para poder apartar el lugar? Pues, con mucho gusto, sí, pueden buscar al Airbnb por Historical Properties, al igual que también me pueden llamar a mí, a María, su servidora, al área 626-483-8446. Entonces, en la aplicación Airbnb, y en Pomona, simplemente que busquen por la ciudad y lugares históricos. Y preguntar por María Consuelo. Sí, exactamente. Y preguntar por María Consuelo, ahí está. Bueno, la verdad, le agradecemos muchísimo, María, qué bueno que este lugar está disponible porque este concierto va a llegar a millones de personas de todas partes del mundo. Joseline Tamara tiene seguidores de todas partes del mundo, y las personas entonces cuando vengan de visita a vacacionar acá en Pomona, ya saben ya precisamente dónde poder llegar. Exactamente. Bueno, aquí los esperamos con mucho gusto y nos veremos pronto. Y muchas gracias, Pedro, por estar aquí. Me da una felicidad tenerla aquí. Claro, a mí me da mucha más felicidad estar aquí con usted, María. Y le quiero decir a la gente que Pomona es una ciudad histórica. Aquí es donde se hace el Fairgrounds, que se llama. Sí. Aquí en Pomona. La Feria de Pomona. La Feria de Pomona, que dura un mes. Es, gente bonita, haiga o no haiga dinero, la Feria se hace. Claro que sí, 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 sí. Bueno, pues igual, mire, dice que el amor entra por la cocina, ¿no? Sí. Algo así, entonces, para terminar el video, vamos nomás a mostrar un poquito la cocina para que puedan, de alguna forma u otra, las personas darse cuenta del tipo de propiedad. La cocina y luego el master room. Vean nomás, qué bonito aquí para poder estar cenando en familia. Exactamente. Y aquí prácticamente es lo que es la cocina. La cocina. El sueño de toda mujer, don Pedro, el tener una cocina de este tamaño. Sí, sí, sí. Vean nomás. Con todos los accesorios disponibles. Para cocinar, sí. Y tomar flexiones aquí, al igual de, para poder funcionar un buen pago en unos hornos muy grandes. Y, y mira, realmente un bonito fin de semana en familia, o sea, de verdad que es un... No, y es que se siente confortable, Luis. Claro. Se siente confortable ya estando aquí. Claro. Claro que sí. ¿Podremos ver la recámara? Claro que sí, que ha hecho gusto. Para darla, darla a desear, don Pedro. Esa es, mire. El master room. Lo mejor de todo es darse a desear. Sí. Y, y, y al mostrar precisamente el lugar tan, tan grato que pueden disfrutar. ¿Vale? Toda esa madera, la cocción, ¿no? Sí. Todos los nuevos, sí, sí, sí. Sí. No pasa el tijo, la cama no está bien hecha ahorita. ¿No está bonito o como que no? Sí, sí, sí. Todo está bonito. Vean nomás. Aquí ya se olvidó uno de lo de abajo, vean. Como de, 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 de un lado a otro. El clóset. Oye, una cosa, María. Sí. ¿Por qué toda mujer cuando va, si vienen por un solo día? Sí. Se traen el clóset entero. Yo no les sé decir. Sinceramente. Es que no te sabe lo que uno va a necesitar. No puede ser, sí, sí. Depende del tema del día, de la noche, sí. Sí, sí, mejor para prevenir mejor, ¿no? Exacto. Para prevenir que la ventana, sí. Ahí está. Vean nomás. Ahí está, ahí está. La famosa tina, sí. La famosa tina. Hay un dicho, don Pedro, que dice, si esa tina hablara. Sí. Oh, lo que contaría la tina. Qué hermoso, don Pedro, aquí, mira, aquí tiene su recámara. Cómo no, señor. Bueno, pues ya saben, cuando vengan a la ciudad de Pomona, vayan a la aplicación Airbnb. Airbnb. Y la ciudad de Pomona. Ciudad de Pomona es el, y busquen por locaciones históricas. Históricas, exactamente. Perfecto. Muchísimas gracias, María. Claro que se pase. Oh, balconcito y todo. Qué lindo se ve. Vamos a aprovechar, don Pedro, para también mencionar que pueden llamar al 323-864-6383. Para esa noche romántica pueden contratar a don Pedro Rivera. Que venga y dé una serenata, vea, desde allá. Y que de aquí salga del balcón. Con el mariachi, ¿cómo se llama? Mariachi juvenil gruyense. Con el mariachi juvenil gruyense. Ahí está. Eso. Así, así es. Entonces, ahí quedó. Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias. Hay que te saludar, me guste. Mire, ahí está el equipo de trabajo, están trabajando. No sé si están trabajando, están peleando entre ellos. Ahí se mira el profesionalismo, don Pedro. Está planeándose todo precisamente para que el concierto... Es una gran legata que tiene que... Para asegurar de que el concierto quede de la mejor forma. Muchísimas gracias, don Pedro. Claro, claro. Muchas gracias.